Hola chicas, de nuevo se me había apagado la cámara pero bueno, a lo que íbamos ya había terminado este ojo pero fuera de cámara hice este otro no me quedó exactamente igual al otro ni como sabía en la foto pero hice mi mayor esfuerzo lo que sí me falta, agregar las pestañas a este ojo ya me la entrespé pero me la voy a volver a entrespar y aplicar la máscara de pestañas lo que sí voy a necesitar es de su ayuda para que me den unos consejos muy buenos para yo poder tomarlos y aprender de ellos sé que no hay mejor maquillaje Halloweenesco pero hice mi mayor intento tengo el pulso como la regrenda madre super malo, tembloroso pero trato de hacer lo mejor que puedo quería apoyar un poquito a la causa del mes de Halloween pero voy aprendiendo a poco no soy impaciente a ver si ya la había echado la había aplicado mejor dicho dos capas de máscara pestañas pero... necesito unas pestañas buenas creo que... voy a ser la primera en comprarle a la catilora hoy día me pagan pero no sé a qué hora tuve que terminar este otro ojo fuera de cámara chicas pero el primer ojo lo hice con ustedes como les digo no me quedo exactamente igual pero... hice mi mayor esfuerzo y esto va con esto chico híjajajaja un poquito un poquito chico un poquito así y que uno un poquito hace que hasta Ahí. Yo sé que no me quedaron exactamente igual a la medida, ni muy delgadito, como les digo, tengo el pulso muy malo, traté de hacerlo a la perfección, pero me iba a estar borrándolo y haciéndolo que si no sea echar a perder el maquillaje. Como les dije, hice mi mayor esfuerzo. No está de todo mal porque soy principiante en esto, en esto de maquillaje artístico que recién estoy aprendiendo. Si me dan, si me etiquetan con un maquillaje fácil, así también, pero no colguesco, sino que más bien como primaveral o así bonito o con colores alegres, yo puedo hacerlo. Voy a intentar hacerlo, como intenté hacer este. Así que, claro que a mis labios les faltaría un brillito, pero no tengo brillos. No, pero no importa. La idea es esta. Espero que les haya gustado como haya quedado, por intento de haber quedado como la payasita terrorífica, no tan payasita terrorífica porque salió todo mal, pero algo medio parecido. Bueno, ojalá les haya gustado ya mi intento, me den sus manitos arriba, comenten aquí abajito qué les pareció, compartan y suscribanse, que es muy importante, suscribanse aquí en el botoncito rojo, activen la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo y no te pierdas de nada. Y lo más importante, ya, tienen que activar la campanita porque YouTube está trabajando de formas misteriosas, muy misteriosas, en serio. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video, si quieren lo pueden compartir y nos estamos viendo en el próximo video. Yo creo que mañana es la tarde o más tarde, ¿ok? ¡Chao!